en este tutorial vamos a ver cómo creamos un cuestionario vamos a agregar una nueva actividad y elegimos cuestionario y le damos agregar el nombre podemos considerar el nombre yo voy a poner examen en modo de ejemplo y en la descripción es conveniente siempre colocar por ejemplo cómo va a ser la dinámica del cuestionario las características que va a tener qué duración tiene cuántas preguntas tiene el cuestionario el tipo de preguntas que se van a encontrar o sea si son de verdad o falso multiple choice si son preguntas de elaboración algo como para orientar a los alumnos en qué es lo que se van a encontrar esto los alumnos lo ven antes de comenzar el cuestionario o sea antes de que el tiempo empiece a correr así que está bueno que cualquier aclaración que ustedes les parezca que sea importante que los alumnos tengan en cuenta la coloquen acá en la parte de la descripción en temporalización configuramos cuando creemos que la disponibilidad o sea a partir de cuándo va a estar abierto cuando se va a cerrar o sea que ya no va a permitir a más nadie realizar intentos y el límite de tiempo que le damos a cada intento lo podemos habilitar desde haciendo clic en la casilla consignamos el número por ejemplo voy a poner 20 y elegimos minutos ya estaba pero tenemos semanas días horas minutos en función de digamos de la necesidad de que ustedes tengan les parezca consideren la cantidad de preguntas el tipo de examen que es bueno para tener en cuenta en la consignación del límite del tiempo y en esta parte lo dejamos como está el envío se realiza automáticamente que quiere decir que si el tiempo pasa y no se terminaron de contestar las preguntas se va a realizar el envío de las preguntas que se hayan contestado cuando finalizó este tiempo en calificación es importante dejar en los intentos por lo menos dos porque después puede suceder que algún alumno o alguna alumna tenga un problema con la conexión y algún intento no pueda finalizarlo o sea que el tiempo pase y se termine pero no porque no sepa las respuestas sino porque tenga algún problema técnico entonces por ahí le damos la garantía de tener una posibilidad una segunda oportunidad en el caso de que de que no puedan de que hayan tenido un problema en la primera y acá elegimos cómo vamos o sea qué calificación va a ser la que se va a tener en cuenta la más alta de los dos intentos el promedio de las calificaciones del primero el último que realizó el alumno esto digamos obviamente si ponemos más de un más de dos o dos o más intentos en el esquema es como muestra las preguntas en los cuestiones se puede por ejemplo consignar que todas las preguntas se muestran en la misma página pero no es conveniente porque genera mucho ruido visual lo más conveniente dejar cada pregunta o sea que se va a mostrar una pregunta por página en el comportamiento de las preguntas tenemos dos dos opciones la primera es si queremos que las preguntas se muestran de forma aleatoria tanto sea a los alumnos a cada alumno de forma particular y en el caso de que hubiese más de un intento en cada intento en particular o sea el orden en el que se le muestra nosotros creemos que es conveniente poner dejar que sí salvo que haya alguna digamos necesidad pedagógica en que las preguntas tengan que estar en alguna una secuencia específica digamos lo dejamos en que sí entonces se va se va a mostrar de forma aleatoria las preguntas en el comportamiento de las preguntas está tenemos que configurar bueno hay varias cuestiones del que tenemos que ver del comportamiento lo más importante es la retroalimentación lo más común no lo más importante la diferida y la inmediata son las más utilizadas pero esto varía en función del tipo de pregunta que nosotros queremos que nosotros utilizamos en el cuestionario la diferida en la retroalimentación diferida es una devolución que el alumno va a poder visualizar una vez que finalizó el cuestionario y la inmediata es una vez que finaliza una vez que realiza cada pregunta le va a tener una retroalimentación en función digamos de la red de la retroalimentación que nosotros configuramos en cada una de las respuestas está bueno que conozcan bien los otros los otros tipos de comportamientos para eso los invito a que hagan clic acá en el icono de signo de pregunta y vayan a esta opción que dice más ayuda les abre la página oficial de moodle y en esta parte en esta primera parte dice cómo se comportan las preguntas está muy bien explicado muy concreto y es cortito estos modos digamos de comportamientos distintos que se pueden configurar en función de las preguntas o del tipo de preguntas que utilizamos en el cuestionario las opciones de revisión vamos a también varían en función de cómo configuramos esto fíjense que si por ejemplo elijo retroalimentación diferida me bloquea estas casillas esto es para el alumno es para ver que el alumno cuando haga la revisión o sea para cuando vea cómo le fue es la información que le vamos a mostrar de acuerdo al momento de la realización del cuestionario en la que se encuentra si los está haciendo esto como es diferido o sea que lo hace una vez que termina se encuentra deshabilitado esto es inmediatamente después de cada intento o sea si tenemos dos intentos va a ser después del primero va a mostrar el segundo pero si yo pongo que muestre la respuesta correcta ya en el segundo intento va a saber cuál es la respuesta correcta entonces también lo deshabilitamos lo conveniente acá deshabilitar todos y dejar este que es cuando el cuestionario queda cerrado o sea después de esta fecha yo consigné acá este el alumno va a poder hacer esta revisión y va a poder ver el intento o sea que que pregunta el que respuesta dio la pregunta si esto es correcto en cor o incorrecto los puntos que obtuvo las retroalimentaciones que son tres ya lo vamos a ver y la y cuál es la respuesta correcta en el caso de que hubiese no sé tres o cuatro opciones distintas o más de dos cuál es la cuál es la opción correcta respecto de la retroalimentación están las específicas y general que tienen relación con la pregunta y está la global que tiene relación con el cuestionario en general la específica si nosotros por ejemplo tenemos una pregunta con tres respuestas a b y c le va a mostrar nosotros podemos consignar una retroalimentación o sea una devolución para que el alumno tenga si contestó a una distinta si contestó b y una distinta si contestó c entonces podemos configurar la pregunta que tenga ese tipo de retroalimentación y acá que se la muestra o no la retroalimentación general es una devolución a la respuesta del alumno en función no en función de qué qué respuesta da no importa si da a b o c la retroalimentación a su respuesta va a ser una sola y la retroalimentación global es una devolución general que se le hace una vez que terminó todo el cuestionario y es tiene que ver con la cualificación que obtuvo y no con la respuesta que dio a cada pregunta si no es se basa en las respuestas digamos la calificación que obtuvo en la suma de toda la en toda la de todos los puntos de todas las respuestas que dio o sea es una es una devolución general que puede estar o no es una opción respecto de la apariencia y las restricciones extra no no configuramos nada porque no son cuestiones importantes si les interesa pueden digamos investigar qué es haciendo clic en los signos de pregunta y acá está lo que les decía de la retroalimentación global fíjense que tenemos una una configuración básica que establece un límite inferior de 0 por ciento y un límite de calificación del 100 como una escala del 0 al 100 por ciento y un límite de calificación que lo lo consigno yo por ejemplo si nosotros queremos que tenga de 0 al 6 o el 59 por ciento o del 0 al 5 mejor dicho no esté aprobado y del 6 al 10 esté aprobado podemos pensar en porcentajes del 0 al este límite sería el 59 por ciento y en lo que esté entre el 0 y 59 por ciento van a obtener no aprobado o sea si la suma de la puntuación de las respuestas incorrectas da un porcentaje menor al 60 por ciento o sea del 59 al 0 va a obtener una retro en esta retroalimentación que yo en este caso pongo no aprobado pero puede ser la devolución que ustedes quieran darle si obtiene la sumatoria de las respuestas y respuestas correctas que suman más del 60 del 60 por ciento o más va a tener esta retroalimentación en este caso aprobado pero yo puedo poner no sé lo que se les ocurre puede ser un texto mucho más largo le pueden dar formato puede ser una imagen salió que ustedes crean crean conveniente también puedo agregar yo quisiera por ejemplo utilizar una escala de no aprobado bueno muy bueno etcétera entonces puedo agregar más campos entonces con este botón va agregando de a tres vamos a suponer acá vamos a suponer que queremos esto que les decía un bueno muy bueno del cero igual que hoy al 59 por ciento va a ser no aprobado del 60 por ciento vamos a suponer 6 y 7 vamos a poner bueno se ponemos del 59 o sea del perdón ese 59 va a llegar hasta acá desde el 60 al 79 por ciento va a ser el bueno del 80 el 89 sería un 8 va a ser muy bueno este va a ser excelente que va a ser del 90 al 99 por ciento y la última un sobresaliente que va a ser del 99 al 100 o sea el 100 solamente el que tenga todas las respuestas correctas del 100 por ciento va a tener esta calificación obviamente que yo a modo de ejemplo sólo pongo una palabra pero la idea es también que hagan una devolución si es necesario en función de la calificación que obtuvo el alumno o la alumna en los ajustes comunes del módulo como siempre verificar que esté visible o sea mostrar si queremos que esté visible o ocultar si todavía no queremos que esté visible y en restricciones de la actividad lo que podemos hacer es digamos a asignar esta actividad a un grupo a un agrupamiento dentro dentro de nuestra nuestra aula virtual en finalización de la actividad no configuramos nada damos guardar cambios regresar al curso y van a ver que apareció con el nombre que yo le di el cuestionario si yo ingreso acá va a aparecer la descripción que yo les comentaba al principio que estaba bueno poner algunas pautas para los alumnos y esto aparece en todos los cuestionarios que es la cantidad de intentos que van a tener el límite que sí que tienen si es que lo consignaron y qué método de calificación más van a utilizarse y a nosotros nos permite editar el cuestionario a los alumnos le va a aparecer un botón acá que le dice comenzar intento y ahí van a poder hacer una vez que hacen clic en ese botón les va a empezar a correr este tiempo que ustedes consignaron acá en el próximo vídeo vamos a ver cómo incorporamos las preguntas dentro del dentro del cuestionario en el próximo vídeo